El posible penal, quiero ver donde le pega, quiero ver el posible penal Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, hay una jugada acá de posible penal No, pero necesito hablar con él o no? Dale atrás, quiero ver quien toca balón primero Dale atrás Quiero ver quien toca balón primero Quiero ver quien toca balón primero Si sale, si sale detienes Acá, tengo acá Está en zona neutra, en fase de ataque, que branco Dale, 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 sigue, 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 sigue Pelota en zona neutra Dale atrás Necesito hablar con él o? Cuando pare, necesito que pare Ok, necesito ver Dale punto de contacto Dale atrás Dale atrás Dale adelante Rafael, está checando, sigue o penal Sigue adelante, sigue adelante Ahí está Espere, 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 espere Checando el posible penal Para Checando aquel posible penal Klaus Klaus Te invito a un posible penal on field review